Más de amor Ya se gritan las laderas y mis ríos Y los cuantanes de los pájaros hermosos A los Estados Unidos me despido De sus bellezas y sus artes tan preciosas Sus delicios aeropuertos y otras cosas Y sus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Y hoy ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó Por no saberme comprender Adiós, adiós, adiós me despido de sus bellezas y sus artes tan preciosas sus felicios aeropuertos y otras cosas y sus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós y hoy ya me voy pa' no volver lo que más quise se quedó por no saberme comprender Adiós, adiós, adiós Estados Unidos me despido de sus bellezas y sus artes tan preciosas sus felicios aeropuertos y otras cosas y sus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós adiós, adiós, adiós y hoy ya me voy pa' no volver lo que más quise se quedó por no saberme comprender adiós, 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 adiós Gracias.